¿Cómo les va? Bueno, les voy a enseñar a hacer la mezcla de harina sin TAC para que tengan en sus casas. Es una receta que está en mi recetario y se puede usar para cualquier tipo de preparación sin TAC, ideal para celíacos. La mezcla la van a guardar en un frasco muy limpio, sin que esté contaminado con ninguna harina que pueda contener TAC. Y la van a guardar como cualquier harina, la pueden usar para panes, pizzas, tortas, budines, para lo que quieran. Es una harina base, una premezcla casera y que les puede llegar a ser muy útil. Tengo un frasco limpio, como les conté, una balanza porque tenemos que pesar y tengo harina de arroz, que la consiguen en cualquier dietética. Lo mismo con la goma sántica. Acá tengo tapioca, harina de tapioca, que también se consigue en las dietéticas o en supermercados. Y acá tengo maicena o almidón de maíz. Esos son los ingredientes que necesito para hacer esta mezcla. Vamos a empezar. Acá tengo un bowl, voy a pesar. Vamos a hacer un kilo de esta preparación. Vamos a pesar. 400 gramos de harina de maíz, que sería la maicena. Ahí está. 400 gramos. Podría ser un paquete. Tapioca. ¿Cuánto le vamos a poner? Tapioca. 300 gramos. Vamos a poner tare en la balanza y vamos a pesar 300 gramos. Pueden usar harina de arroz común, como voy a usar yo en mi caso. Voy a usar una marca que me encanta a mí. O pueden usar harina de arroz integral para hacer la mezcla integral. Acá deciden cómo quieren prepararla. Y yo de esto voy a usar también 300 gramos. No olvidarse de poner tare en la balanza. Agregar es la goma sándica. Esto es muy importante. Esto vendría a ser como un espesante, lo que reemplaza el pegote del gluten, digamos. Parezcan más al gluten en cuanto al ligue, al pegamento que tiene el gluten, no produce la goma sándica. Es un estabilizador. Entonces hay que ponerle sí o sí. ¿Cuánto? Para un kilo le voy a poner 30 gramos. Ahí está. 30 gramos de goma sándica. Listo. Ya tenemos todos los ingredientes. Ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlos muy muy bien. Pero muy bien. O sea, tiene que estar totalmente integrado todo esto. Si tienen un frasco grande lo pueden hacer directamente en un frasco, cerrarlo y empezar a... Pero miren, ya tenemos nuestra harina sin gluten. Premezcla casera y mucho más saludable. Bueno, una vez que lo tenemos bien integrado lo vamos a pasar al frasco en el cual lo vamos a guardar. Y acá sí lo vamos a guardar como cualquier harina común. Yo lo voy a guardar acá cerradito y lo voy a tener para usarlo cada vez que necesite hacer una preparación sin gluten. Entonces, uso esta mezcla de harina súper saludable. Ahí está. Harina sin gluten casera. Dura lo mismo que duraría una harina común. Así la guardo. Y acá sí voy a mezclar un poquito más. Listo. Espero que les haya gustado. Es una receta que les puede llegar a ser muy útil. Les mando un beso. ¡Gracias!